Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a una reacción a un vídeo que realmente es una pasada Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y que diaseis por aquí abajo al botón de suscribirse Y bueno pues en este vídeo lo que vamos a hacer es reaccionar a Pokémon Diamante en el universo de Super Mario Galaxy Pues si, Riazor MC que es el que ha creado todo este montaje, incluso creo que ha recreado el juego Pues más o menos se va recorriendo con el personaje de Mario Brock al estilo Super Mario Galaxy por toda la región de Sinnoh Que es nuestra región favorita, así que vamos a empezar a verlo, el vídeo original lo tenéis ahí abajo en la descripción Y el canal del creador de esta maravilla, así que vamos a empezar y ya veréis que auténtica, pero que auténtica pasada Mirad la región, la he recreado en 3D, es una pasada, se ve súper bien, así que vamos a concentrarnos y vamos a revisarlo todo Vale, como veis empieza pues en el pueblo principal, pueblo hoja verde si no recuerdo mal Y bueno pues la música está muy bien, música típica de Mario Y nada pues va al lago veraz, no me acuerdo ya si es lago o orilla veraz Y nada pues al final no decida entrar Y como veis está todo recreado, la hierba, los árboles En formato 3D Entonces lo que vamos a hacer es recorrer toda la región de Sinnoh Y eso está bastante bien Y bueno pues está bastante bien, que mola muchísimo Llegamos al pueblo arenal Y nada pues nos metemos sanado De camino al parque compi Compi, creo que era compi o compi Así que nada, vamos allá Mirad como salta Y está muy bien toda la cinemática del agua Así que la verdad es que es una auténtica pasada Yo estoy flipando todavía Lo he visto de una vez y voy a reaccionar otra vez Porque es que lo tenía que traer al canal sí o sí Para toda esa gente que no lo sabía la existencia de este vídeo Y es una auténtica pasada Vale aquí está, como veis el parque combi Vamos a decir combi Y nada pues ese parque lo que hacía es que tú en la Nintendo Le metías un cartucho de por ejemplo Pokémon en emeralda Y nada pues ahí se incluían los Pokémon que elegías Y tenías, bueno era como una especie de traspaso Entonces tenías que ir a capturarlos ahí En diferentes partes del parque Donde correspondía pues ese Pokémon Si era de tipo roca pues había una zona de rocas Y allí es donde estaba Pero nada ya hemos visitado esa zona Y vamos a la siguiente Supongo que irá el camino hacia Juguil Mirad en los formatos 3D como mola Está súper súper bien todo La verdad es que es una pasada Así que vamos a continuar Vale pues seguimos por la siguiente ruta Aquí está todo marcado Aquí abajo estamos en la ruta 202 Y llegamos a Ciudad Jubileo Ya sabéis si podéis comprobar Creo que es la ciudad más grande O de las más grandes de Sinnoh Mejor Ciudad Corazón Así, así No yo creo que es esta la más grande Ya que se ve al inicio al entrar Se ve que es una ciudad bastante top Como veis está todo súper bien en 3D Me gustaría jugar así a Pokémon Diamante La verdad Aunque bueno hay muchísimas novedades Se acerca al Run Hacking en Nintendo DS Y poco a poco las iréis descubriendo Que chavales que nos vamos a Ciudad Canal Me encanta Ciudad Canal Vais a ver Vamos a ver Ciudad Canal Es una ciudad Es que me encanta así Es que es una pasada Y nada pues aquí la tenemos Y nada pues como podéis comprobar pasa el río por aquí Y aquí suceden acontecimientos bastante importantes Con dos legendarios como es Darkrai y Cresselia Pues nada Esta ciudad es pequeñita Pero bueno está bastante bien Como veis están todas las zonas ocultas Incluso recreadas Y los saldos que mete nuestro Mario Bros Mario Bros que diga Y nada pues vamos a continuar Y vamos a seguir avanzando Vale pues hemos visto la siguiente ciudad Y vamos a por la próxima Vale Vamos a ir a la ruta 203 Y vamos a ir a Ciudad Aromaflor La siguiente Vean aquí como podéis comprobar Está todo muy bien hecho Todo en formato 3D Y nada pues seguimos revisando todas las rutas Y pues este Mario va consiguiendo diferentes estrellitas Cada vez que salta Así que vamos hacia Aromaflor Que es también un pueblo Vamos Tiene un encanto Impresionante Es un pueblo que tú cuando la música original Es que dice Buah Menuda tranquilidad Menuda paz Me gustaría vivir aquí toda la vida Porque realmente es una auténtica pasada Como veis ahí tenemos todas las flores Aquí hay ciertos eventos también de Saimin Así que bueno pues yo voy informando un poquito De lo que me acuerdo de De Sinnoh Ya que es la región en la que más horas le he echado Y mi región favorita Y bueno aquí tenemos También el valle Eólico Eólico ¿no? Se dice así Y nada pues aquí es típico encontrar diferentes Drifflon y Drifling Y nada pues continuamos por la siguiente zona Como veis en los árboles en 3D Cuidado que vamos a la zona oculta Vamos a la zona oculta ¿Dónde está? No me acuerdo como se llamaba No me acuerdo Bueno hay como una especie de central térmica Por así decirlo Y nada pues hay Pokémon de tipo acero Y tipo fuego En los juegos originales Que está en la parte de atrás De aroma a flor Vale aquí la tenemos también reconstruida La central esta O fábrica Y nada pues como veis es de lujo Vamos a seguir avanzando Y en nada supongo que iremos Hacia el bosque Petalia Así que nada Creo que si vamos a ir ya de camino al bosque Petalia Y nada está todo muy bien Si es cierto que la parte Así lo que peor se ve por así decirlo Entre comillas Es La parte de los árboles Pero El resto está súper bien recreado Entre T Y se ve súper bien Así que nada Vamos a seguir avanzando A ver si se puede meter al bosque Porque realmente No sé si se puede meter Sería una pasada ver el bosque La verdad Así que vamos a ver Si se puede meter al bosque O no Bueno pues no sé Creo que no se va a meter Así que vamos a continuar Y llegamos a la siguiente ciudad Uff Vítenme Sos Eternasity Bueno no me acuerdo ahora mismo Como No me acuerdo Sosiego No es que no me acuerdo exactamente Como se llamaba Luego en los comentarios Me vais dejando los nombres Porque en esta ocasión No me acuerdo Vale pues Llegamos por el carril De bicis En esa cueva que se ve ahí Es donde se captura a Gaibel Que por cierto Hice un vídeo de algo De Pokémon Platino Y la gente Me sirve un Gaibel Porque solo intentan Solo un 5% por habilidades Y la gente dice Le ha sido un Gaibel Y tan normal Me ha pasado con algún Shaini también La verdad es que no soy así Muy esporádico Vale Llegamos a Ciudad Pirita También una ciudad muy bonita De la minería Es que Realmente Tenían de todo un poco En Sinnoh Y por eso es Tan bueno el juego Por así decirlo Bueno para mi gusto Es de los mejores En todo En todo En la historia En la ambientación En todo No sé si es porque Es en mis inicios En Pokémon Pero es que para mi Me encanta Vale pues ahí lo tenemos Supongo que Continuaremos hacia Mira ahí tenemos el museo Continuaremos hacia la derecha Hacia el monte Corona Bueno Una zona del monte Corona Y nada Pues vamos a seguir No sé si la pasará Por arriba Pues no sé Si se pueda meter Por dentro Creo que no Vale pues Vamos a volver Hacia atrás En esta ocasión Y nos va a mostrar La cueva De De lo que hay Ven Como podéis comprobar Ahí en la cueva esa Que tenemos al fondo Ahí es donde se captura Lo que hay Ven Así que Ahí está Vamos a ver Como salta Mario Es una caña Toma ya Nudo salto Que sube Hacia arriba Vale pues Perfecto Vamos a por las siguientes zonas Vamos a llegar otra vez A Eterna Zaiti Bueno al parecer Vamos a continuar Por el pueblo Vamos a continuar Hacia la derecha Tenemos el tema De las bicis Aquí también nos dan El kill explorador Y tenemos la estatua De Palkia Que bien se ve Ahí hace una reverencia Que grande Que grande Que grande Y nada pues Seguimos avanzando Como veis Está súper bien La recreación Entre T Y nada Por aquí había Pues diferentes objetos Ocultos y demás Así que por si Alguien no lo sabía No sé si se puede meter Ah sí 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 Pero madre mía Que se mete de una forma Muy extraña la verdad Vale pasamos por Entre comillas Por debajo De todo el monte corona Obviamente la recreación Interna al parecer No está hecha Solo están los gráficos externos Los montes no Pero bueno igualmente Ya es una pasada Hacer todo esto Al milímetro La verdad Es una pasada Y llegamos a Pueblo Kaelestis Aquí es donde está La leyenda Tanto de Dialga Como de Palkia Así que es una zona Muy muy interesante Aunque parezca un pueblo Que así de tránsito Que no tiene importancia Realmente es de los más importantes Aquí tenemos diferentes zonas El carril de bicis Y nada pues es una pasada Todo esto Aquí es una zona Que suele haber lluvias Y nada pues Vamos a seguir avanzando Y continuando En la historia Ahí está Como baja Que grande Mario Y llegamos ahí Una casita No me acuerdo Si nos curaban Pero bueno Esto es una zona De lluvia y de niebla Y por aquí Un poquito más adelante Vamos a llegar Ya a Pueblo Sosiego Aquí donde están Los patos Los saidas Que me encantó Me encantaba ese evento Que molestaban un poco Y nada pues Seguimos avanzando Ahí está Esta es la ruta Sobre todo pues Para abrir los huevos Pokémon Aquí tenemos La guardería Mítica guardería Después vamos Hacia la derecha Hacia la cueva De los Unou Que capture todos Como lo podéis comprobar Como lo podéis comprobar En un vídeo Que bueno Creo que se llama Capture todos los Unou Para capturar a Entei Pues bueno Básicamente Había una especie De leyenda Que decía Que si capturabas A todos los Unou Pues te aparecía Entei Ya sabéis que eso viene Por la película de Entei Y los Unou Es una pasada También esa película Pero bueno Finalmente como que No nos funcionaba Incluso que creo que Tiene bastantes Dislike Porque hay gente Que todavía se piensa Que se podía capturar a Entei Y en Pokémon Diamante Pues de esa manera Pero no es así Pero bueno La verdad es que Yo los capture todos Y los tengo en la caja Tenéis la app Por ahí en el canal Buscar Descargar la app Pokémon Diamante Ponéis Call Y T al final En la búsqueda Y aparece Bueno aquí vamos a Ciudad Corazón Una ciudad que También bastante amplia Tenemos los concursos He jugado muchísimo Los concursos Tenemos también En la tienda Hacer Pocochos Y tenemos como una especie De catedral Así que está bastante bien Y es muy interesante La verdad que De lujo Ahí está Como salta Y nada pues Vamos a seguir avanzando Creo que vamos a ir Hacia la derecha Izquierda Izquierda Y aquí tenemos Esta zona No me acuerdo exactamente Si era el tema De las vallas Pero bueno Aquí hay una zona Con diferentes montañeros Zonas ocultas Y demás Para conseguir objetos Así que Nada Esta es la parte De la derecha De Betusta De Ciudad Betusta Esta es la zona Que si continuas Por la cueva Llegas directamente Ciudad Corazón Y hacia abajo Pues Llegáis a esta ruta Bastante interesante Llena de guardias Y hay una mansión Que hay diferentes Easter eggs En esta mansión No me acuerdo Si subí algún vídeo De los easter eggs Pero bueno Es una mansión Muy, muy interesante Por si alguien No lo sabe Una mansión Bastante interesante Que bueno Iremos descubriendo Ya sabéis que Poco a poco Voy subiendo Más vídeos De curiosidades Y más de diferentes juegos Lo estoy preparando Estoy preparando Varios guiones a la vez Tengo tres guiones A la vez preparando Y bueno A lo largo de esta semana Supongo que Creo que tengo más tiempo Que saldrán adelante Espero dejar preparar Unos cuantos Para cuando tenga los exámenes finales Dentro de dos semanas Pero bueno Vale, aquí llegamos No me acuerdo exactamente Como se llamaba este pueblo No me acuerdo la verdad Pero bueno Es un pueblo que ahí Siempre está lloviendo Hay un fango Y bueno Pues hay bastantes Pokémon Interesantes Suele haber Pokémon De tipo bicho También Pokémon De tipo agua Como Gastrodon Y demás Vale, aquí tenemos el pueblo Donde está Pues en la zona safari En esta zona de agua Hay bastantes Pokémon Curiosos Como Remora Que es de tipo hielo Este pez En gris Hacio De tipo hielo Y está bastante bien Esta es de las ciudades Que menos me gustaba Por así decirlo Pero bueno Ahí tenemos la zona safari Ciudades o pueblos No me acuerdo exactamente Es que no me acuerdo Como se llamaba este pueblo A ver si en español Pastorias Haiti No me acuerdo Como se llamaba en español Vale Aquí tenemos Creo que en la orilla Veraz Si no recuerdo mal Vamos a ver No sé si No sé Creo que no lo nombra Pero creo que sí Bueno aquí Diferentes zonas De saltos Y bueno De objetos ocultos Que había por aquí Que está bastante bien Y era todo muy interesante Así que nada Seguimos avanzando Con nuestro mar Investigando Sinnoh Que Sinnoh Es fantasía Sinnoh Así que vamos a seguir Avanzando Y descubriendo cositas Vale Llegamos a la playa Y nada Pues esta zona Es muy interesante Sobre todo el restaurante Porque ahí Podrías echar un montonazo De combates Pues no he echado De combates Ni nada Después tenemos Un easter egg Aquí Que es el de la llave Encontrar la llave perdida Y se abre la casa Siempre ha habido Leyendas Antes de Por internet Cuando en 2007 O así Tampoco había mucha información Por internet Había pero no había tanta Bueno pues descubría Leyendas Que si ahí se encontraba Pues un pokémon Vegetario Que si tal Así que era todo Muy interesante Toda esa zona Vale Vamos a ver Si ha recreado La zona de Giratina Si Si la ha recreado A ver si Si ahora puede continuar Hacia la zona de Giratina Al manantial No me acuerdo De verdad Pero bueno Esa zona era una pasada Esta La entrada Está al menos Y nada pues No llega Pero llegamos a Ciudad Rocabelo Hace una reverencia Ahí al casino Que bueno Creo que fue el último juego No me acuerdo Fue Argon Pero bueno Ya sabéis que Es lógico Que lo quitaran Y nada pues Llegamos a otra ciudad Bastante importante Ciudad Rocabelo Creo que también estaba El centro El centro comercial Y aquí tenemos La base De los malos Por así decirlo Tenemos la base Del Team Team Galassia Que era un team Que la verdad Que me gustaba bastante Y los eventos Son muy buenos Así que nada Continuamos Hacia la izquierda Y seguimos Investigando Esta ruta Esta ruta Lleva directamente A pueblo Sosiego Así que Más o menos Ya la vamos A ir conociendo Y nada Supongo que ahora Hara otra Vuelta Y ahí estamos Y nos dirigiremos Y nos dirigiremos Ya pues Hacia Hacia la siguiente Ciudad Ciudad Marina Creo que era Creo que si Así que supongo Que ya habrá que ir A esa ciudad Porque ya no queda Mucho más Así que continuar Hacia el sur Y hacia la derecha Así que supongo Que se mete ahora Pues a la zona De Giratina En Pokémon Diamante Y nada Pues seguimos viendo Todas las rutas Todo muy bien recreado Como habéis visto Los árboles La hierba Alta Esa que no se puede usar La bici Es la que Menos se parece Pero por lo general El resto Muy muy bien Vale Teníamos el típico Que no te dejaba pasar Si no hacías el evento Del Monte Corona A mi me pasó Yo no sé cuánto tipo Perdí hasta que lo descubrí Pero al final Lo descubrí Y nada Pues aquí Diferentes casas Había Pescadores O marineros Que bueno Pues básicamente Pues se te obligaban A echar combates Y nada Pues seguimos avanzando Mola muy bien Todo como está El tema de los saltitos Y demás de Mario Mientras vamos comentando Y nada Llegamos a Ciudad Marina A ver si ponen Marine Society Sun 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 Society Pues no lo sé No lo sé La verdad Si es Ciudad Marina Yo digo Ciudad Marina Pero si no es Pues nada Así que ahí está Esto era como una especie De sistema eléctrico Que tenían Y ahí tenemos A Moch Perfectamente recreado En 3D Perfectamente recreado Y nada Pues seguimos Investigando Todos los secretos De esta Increíble ciudad Y bueno Es interesante Porque la verdad Que llama mucho La atención Y nada Pues vamos a seguir avanzando Y vamos de camino A la Liga Pokémon Chavales Vamos de camino A la Liga Pokémon Y a ver Y a ver Que nos encontramos También es aquí Donde se encontraba El Pokémon Final Para completar La Pokédex Había un combate Por aquí Oculto De Luminio Que era Luminio En el que me faltaba A mi siempre Y a todos Y bueno Pues ahí se encontraba Entonces era muy importante Echar todos los combates Pues para completar La Pokédex Y nada Pues aquí estamos Ya directos En la Calle Victoria Y nada Va a entrar así Y porque Obviamente Las partes internas No están recreadas Pero bueno No pasa nada Que rápido Es pasar así La Calle Victoria Ojalá La Calle Victoria Es un mundo Es un mundo La Calle Victoria Y hay diferentes eventos O sea Interesantes Ahí está Usanado Para llegar hacia arriba Y aquí está La estrella final Que es un Starmy Así que Vamos a ver Si la pilla Ahí la tenemos Para que se vea Bien la recreación Y nada Pues ahí se ve Diferentes zonas Y ahí está Pilla la estrella Y Ahí la tiene Ahí la tiene Como veis Es una auténtica pasada La recreación Que ha hecho Riazor MC Creo que es español Y la verdad Es que es muy Muy flipante Todo Como lo ha Como lo ha recreado Y bueno Pues espero Que os haya gustado Como veis Esta reacción Mola mucho Mola muchísimo Y nada Pues hay que darle La enhorabuena A Riazor MC Por esta recreación Perfecta Recorriendo con Super Mario Bros O Mario Galax Super Mario Bros O Mario Bros Toda la región De Sinnoh Que es nuestra favorita Y supongo que lo habré hecho También un poquito Por el tema De a ver si vienen Ya los remakes Así que nada Espero que os haya gustado Que la pongáis con un pedazo De like Leéis por aquí Abajo al botón De suscribirse Y abajo en la descripción Tenéis el vídeo original Así que Id echarle un vistazo Y darle un pedazo De like Y sí Como siempre Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós